vamos a estudiar algo profundo de tiene que ver con shavuot y la entrega de la torá es un tema bien que se estudia y se profundiza normalmente quiero verlo de adentro está bien estoy ubicado por eso le dije la fotita de el libro sefer amada de rambam que es el primero del mission de torá esto es una traducción en español está bien capítulo 8 de que dice capítulo 8 fundamentos de la torá esto lo fundamental que un yudí según rambam tiene que saber antes que todo esto lo tiene que saber un yudí antes que todo vamos a leer el pueblo de israel no creyó en mohé nuestro maestro por los prodigios que realizó esa es la gran pregunta porque creemos en mohé entonces bueno hizo tantos milagros no nos abrió las aguas no nos sacó de mitra en esta la pregunta creemos en mohé creemos que mohé es profeta verdadero y la torá es verdad por eso o no entiendes la pregunta o sea si toda la creencia nuestra en mohé ravenu como el máximo profeta se debe a los milagros que él hizo sí o no sí sí cómo sabemos para porque porque los seguimos a mohé ravenu porque decimos que mohé es el entonces el pueblo de israel el pueblo de israel no cree en mohé dice que no no cree en mohé por los prodigios que realizó prodigios pongan milagros no creemos en mohé por los milagros porque que tiene de malo creer por los milagros ya que aquel que cree por los milagros en su corazón anida la duda si toda la creencia nuestra fuese por los milagros siempre podría haber dudas qué duda podría haber qué duda pero si vos viste que te hizo un milagro qué duda podría haber en los milagros que a lo mejor es un truco no si toda mi si toda mi creencia está basada en el milagro quién te dice que deberás un milagro entienden quién te dice que no es un truco o que tenga ese es el punto no puede ser que la creencia esté basada en algo ahora decir dos cosas es no solamente porque es un truco que y si o sea si es un punto de interés o sea nunca puede estar seguro que eso es un milagro de verdad está claro siempre te pueden estar engañando segundo segundo esto más profundo todavía el milagro demuestra algo el milagro demuestra que que mollé es el elegido bueno acá dice así está bien entendido la pregunta que vamos a analizar qué tan qué tan cuál es el tema si ya voy a con be largo con dos va está bien ya voy a si se mete dos va o no depende a veces de jacer creo que sí puede ser que sea jacer no importa entendido el planteo de rambam no o sea el rambam dice sabelo en el judaísmo no creemos en mollé por los milagros está claro que está pensando también otras religiones o sea cuál es la gran prueba de la religión judía cuál es la gran prueba que la torá es verdad nosotros no creemos por los milagros puedo seguir sin que se desconcentren con los lápices y otras cosas seguimos está bien se conectan en la hoja al ser factible que la señal fuera realizada por medio de un engaño bien puede ser que fue un engaño o artimania para si nosotros no creemos por los milagros entonces para qué hizo mollé tantos milagros para qué los hizo o sea para que los demás pueblos crean en mollé raven no para que vean los milagros demuestran que nosotros somos el pueblo de dios o sea que mollé hizo los milagros para que los otros pueblos sepan que somos el pueblo de dios pero eso puedo preguntar quién te dice que el milagro no lo hiciste es un truco si el milagro lo hago con un truco no me no demuestro nada los magos de egipto entonces entonces lo que lo que gana es el milagro más más contundente puede ser mi pregunta ahora vamos a ir más de fondo está bien más de fondo si el milagro o sea si yo ahora hago un milagro por ejemplo te saco un sol verde que demuestra eso que tiene mi pregunta que si yo ahora un milagro de verdad si yo ahora natan digo van a ver ahora como abuelo y empiezo a volar en el medio de la ahora empiezo a volar delante de ustedes ven que está volando y estoy haciendo un milagro si y que demuestro que vuelo no si ahora vuelo de verdad que demuestro que vuelo que más demuestro que tengo poderes demuestro que tengo poderes no estoy demostrando que tengo poderes no pero si de verdad pues hay dos posibilidades o que estoy haciendo un truco o que tengo los poderes de verdad si tengo un truco es a la que dijo que lo más probable que sea un truco está bien digamos que no estoy haciendo un truco tengo súper poderes soy un superhéroe y estoy volando está bien que demuestro máximo que tengo poder ahora esa viene la pregunta eso demuestra que dios está conmigo eso es lo más importante para mí eso demuestra que dios está conmigo no demuestra que tengo poderes me siguen hay un error en la gente la gente piensa así si él tiene poder entonces dios está con él no piensa si la gente pero no necesariamente a lo mejor dios creo poderes y esta persona tiene provecho del poder eso significa que dios está contigo no naciste con él naciste con un don y ese don lo estás utilizando pero quien dijo que eso demuestra que dios está contigo entiendo la pregunta central miren cuál es mi pregunta mi gran pregunta mi gran pregunta es por qué creemos que la torá es verdad quien nos entregó la torá por qué creemos que esa torá que nos entregó molle demuestra que es verdad porque creemos que es verdad entonces uno puede decir porque molle hizo milagros porque hemos hecho milagros por eso creo el milagro puede ser un truco y el milagro máximo me demuestra que tiene poderes pero bueno me tenés que demostrar eso me tenés que demostrar que dios vos me tenés que demostrar que en verdad traes la palabra de dios entiende lo que hay que demostrar que tiene que demostrarte un profeta la palabra o sea un profeta dice te traigo la palabra de dios no entonces lo que me tiene que demostrar cien por cien es que eso que él está diciendo es la palabra de dios eso es lo que yo necesito entienden que te demuestro que está la palabra de dios como me lo demostras vuelo te llevo a interesante pero qué tiene que ver que volás con la verdad entendió la pregunta es buenísima la pregunta rama rama es muy lógico lógico él quiere decir cómo me demuestra un profeta que es un profeta verdadero nosotros no creemos en molle cuando dice nos creemos en molle se refiere no creo que molle es profeta verdadero por los milagros que hizo porque el milagro lo puede hacer con truco y el milagro destino otro objetivo a ver cuál es el objetivo del milagro entendieron hasta acá a ver el objetivo del milagro sino que todos los milagros leo están conmigo que realizó molle en el desierto respondían a necesidades del momento cuál es la respuesta de ramón o sea por ejemplo teníamos que cruzar el mar y los mistrín vienen atrás nuestro nos van a matar entonces se abrieron las aguas para qué para cruzar si no se abran las aguas como cruzamos cuál es el objetivo del milagro ese pasar para salvarnos de los entendieron es para que fue muy muy simplista en la respuesta no solamente para eso puedo decir puedo decir otra cosa no eso también me muestra el poder de dios seguro que me muestra el poder de dios pero pero nosotros estamos viendo a dios estamos viendo a molle robeno yo veamos ya que molle hace azul y se abren las aguas no te pregunto ese milagro que me hace molle es para demostrar que él es profeta verdadero no necesariamente está bien el milagro tiene objetivo ahí de práctico salvar a mis israeles me siguieron sigo no para aportar miren no para aportar una prueba acerca de la veracidad de su profecía no es para aportar una prueba esto no te prueba que él es un verdadero profeta por ejemplo fue necesario eliminar a los egipcios entonces abrió el mar y los hundió en él o sea cuál es el objetivo ahí según esto castigar a egipto castigar a egipto porque nos perseguían eran enemigos precisaban sustentarse no hay comida que hace dios no mal al man les hizo descender el man están sedientos que hace dios saca agua de la piedra golpeó pues la roca extrajo agua se reveló contra él la congregación de coraj hay que costigar a coraj que pasó se lo tragó la tierra fueron tragados por la tierra y así con el resto de los milagros entendieron lo que dice ramón entonces yo le digo a usted les pregunto a ustedes entonces en base a qué creemos que moche es profeta verdadero si los milagros no me demuestran nada uno decía no como no me muestran nada te demuestra que hemos ya hace milagros sí que me tiene que demostrar moche que que él es que que la parte de que no es la palabra ayer eso él te dice yo te traigo esta palabra y la palabra eso me tiene que demostrar no hacen un milagro no me lo demuestra están de acuerdo que el milagro no demuestra este cual es porque la gente normalmente tiende a ir a eso de los milagreros la gente tienda eso le gusta agua porque es algo sobrenatural pero lo que yo estoy diciendo que eso sobrenatural no tiene nada que ver con demostrarte que la palabra de dios entendieron la confusión está acá la gente confunde en si así hace algo sobrenatural él tiene la palabra de dios viene el error gay no tiene nada que son dos cosas es verdad que yo no sé no sé cómo hace algo sobrenatural puedo explicar lo que es un truco e inclusive que no es un truco eso no me demuestra que él tiene la palabra de dios tiene el error que hay que cuál sería digan ustedes lógicamente la única opción la única opción que demostrará que demostraría que moche es profeta verdadero que él transmite la palabra de dios si él viene y me dice esta es la palabra de dios eso me demuestra que él es profeta verde eso me demuestra que yo también escucha en la profecía que que sí sí yo también escuche me siguen escucharon de nuevo yo tengo que estar seguro que él me trae la palabra de dios pero pero quién se le da la palabra dios a moche dios no cómo puedo estar seguro que dios le da la palabra de moche la única la única manera a ver qué le parece es que en el momento en el momento que digan llene la frase que en el momento que dios le hable a moche nosotros lo escuchemos están de acuerdo con la fórmula están de acuerdo que hay alguna otra posibilidad yo busco si hay otra posibilidad esa me gustó hay otra hay otra o sea yo tengo que estar yo tengo que estar seguro que él me trae la palabra de dios para eso yo tendría que escuchar cuando dios se la dice no no le veo otra posibilidad hay otra posibilidad o sea yo tengo yo tengo que dar testimonio miren lo que tenemos que dar yo tengo que dar testimonio que él es profeta verdadero profeta verdadero es que él recibe la palabra de dios la única manera de dar testimonio que él recibe la palabra de dios es que al momento que él la reciba yo también la escuche si no nunca tengo me siguieron a ver leemos leo entonces en base a que creyeron en moche está la pregunta de rambam porque creemos en moche si no es por los milagros la confianza en él quedó sellada en la escena del monte sin ahí la verdad por eso es tan importante acá yabuot digamos que metemos el tema yabuot es matantorá el monte sin ahí es la gran prueba porque qué pasó en el monte sin ahí miren lo que dice carrama lean conmigo que nuestros ojos contemplaron nuestros ojos como nuestros los ojos de nuestro bisabuelo no dice nuestros ojos contemplaron no extraños nuestros oídos lo escucharon nosotros que nuestros que nuestros yo le pregunto a rambam porque estaban todas las me llamó te estaban ahí está bien es una aplicación es que todas las me llamó te estuvieron en la entrega de la tora entonces nuestras me llamó también esto puede ser que ahora no me lo acuerde pero estuvimos sí está bien o puedo decir que ramos está diciendo mira que tú bisabuelo bisabuelo estuviera ahí es como que tuvo estuviste igual es lo mismo porque él te lo transmite en el entienden o digo que de verdad estuvimos todos ahí o digo que ellos estuvieron ahí cien por cien es como que yo estuve es lo mismo acá no hay teléfono roto es verdad absoluta eso es verdad que se entendió bueno el fuego los ruidos y el fulgor eso demuestra algo el fuego los ruidos y el fulgor eso me demuestra algo digamos que cuando hubo cuando fue la entrega torá había un montón de fuegos artificiales eso es pirotécnica el fuego me demuestra algo pero pero el monte de arsina estaba lleno de fuego sí pero eso no me demuestra nada exacto eso no eso sería como milagros no y moshe se internó en la tiebla moshe se internó en la niebla se acuerdan que había una nube y acaba la más importante y la voz le hablaba a él y nosotros escuchamos la voz le habla a él la voz de quien de ayer y nosotros escuchamos que escuchamos que dios le habla a él es la mejor que hay entendido la mejor la mejor prueba que te que se tiene de que un profeta verdadero también es es que en el mismo momento que él tiene profecía tú lo escuches y eso pasó solamente una vez en la historia y no se va a repetir nunca más en el monte sin alguien tiene que importante que es que sería esto un testimonio testimonio de testimonio nacional es un testimonio nosotros todos somos testigos de la palabra de ayer y estamos dando testimonio que moshe ravenu es profeta me siguieron hasta acá miren lo que escuchamos moshe moshe de diles a ellos tal y cual cosa que escuchamos moshe moshe diles a ellos tal y cual cosa o sea que estamos escuchando que dios le hablamos y punto uno que más con eso tengo no del momento que escucho que dios le hablamos y que estoy seguro cien por cien del momento que escucho que dios le hablamos y que estoy seguro para antes que todo si dios le hablamos ya que dios existe del momento que estuvimos ahí presentes hay alguna duda que dios existe que más que moshe es profeta es profeta muy bien pero qué significa ve y diles tal y cual cosa que estamos viendo no solamente que moshe es profeta porque moshe puede ser profeta para él nada más pero dice ve y diles tal y cual cosa a quien que nos diga o sea moshe es el enviado lo ven llegamos a la conclusión cien por que moshe es el enviado de ayer para entregarnos que su palabra y que sería su palabra entendieron tres cosas que dios existe que moshe es profeta y que moshe es profeta enviado a darnos su palabra sigo y así dice él a ver qué les parece el pasú rostro a rostro habló el eterno del otro lado con vosotros de que tiene bueno este este pasú rostro a rostro habló con vosotros como rostro rostro con vosotros y si el nivel es solamente se lo llevamos ya no como habló con nosotros directamente a través de tiene el otro lado y fue dicho no con nuestros padres concertó el eterno este pacto no solamente con nuestros padres sino con quien con todos como como consultó el pacto con todos de momento que habló con todos está bien con todos que estuvieron ahí y fuimos testigos de que moshe es profeta verdadera no hay duda se entendió de dónde deducimos miren qué le parece a ver si les parece bueno el pasú que trae rambam que la revelación del monte sin ahí es la única prueba que de que su profecía es verdadera e incuestionable miren lo que cerramos de dónde deducimos que la profecía de moshe no que la revelación del monte sin ahí es la única prueba que ven con esta palabra que la revelación del monte sin ahí es la única prueba entonces si la revelación del monte sin ahí es la única prueba entonces por ejemplo cuando se cruza se abrieron las aguas del mar rojo no es prueba porque dice que monte sin ahí es la única prueba me siguen como pero en el monte en yam su vimos que había las aguas sí pero eso no fue prueba que les profeta sí pero digamos que vimos y vimos la fuerza y el poder que tuvo moshe ravenu eso me demuestra que dios lo habló no si nosotros ahí no escuchamos que dios lo habló ahora ahí no solamente vimos el poder el milagro entenderán cuál es la única prueba que la profecía de moshe es incuestionable entender o sea las otras podría tener duda que es cuestionable pero esta no hay cuando escuchamos que dios le hablaba porque del momento que escuché que dios le habla no tengo ninguna duda de que moshe profeta verdadero se entendió comparo con la con dos religiones con el cristianismo y el islam el cristianismo tiene prueba de que el profeta de ellos el profeta verdadero no porque cuál es la prueba de ellos los milagros por ejemplo que caminan el agua o por ejemplo que resucita muertos o por ejemplo no sé que cura enfermos a eso te pregunto a vos eso que me demuestra entendieron el error el error de cálculo están diciendo que esto demuestra algo que no demuestra no sé yo puedo cuestionar si curó o no curó o si caminó en el agua no caminó en el agua está bien pero inclusive que lo haya hecho eso no me demuestra que dios le habló ese es el error entendieron y el islam no se pasa no se basa tanto los milagros en el islam se basan en la dicen en la perfección con que está escrito el corán en la en la manera poética de perfecta que está escrito el corán y más que el mahoma era analfabeto te como un analfabeto te escribe una un libro de poesía perfecto entonces yo digo para eso me demuestra que es mina yamay eso es la verdad no entiendo puede ser que sea que no crea que en verdad era analfabeto o opos y bueno es un súper poeta pero aunque sea un súper poeta eso te demuestra que es mina yamay entendió el error de las tres religiones grandes que la verdad el cristianismo y el islam también ven a la religión judía como la religión madre la única que tiene la gran prueba de la verdad absoluta que la torre que la profecía verdadera es el judaísmo y por eso les quiero decir algo más y por eso el cristianismo y el islam aceptan que moshe es profeta verdadero sabían que lo aceptan como moshe profeta verdadero después dirán que el de ellos es el que viene entendieron por qué no dicen que hemos lleno es profeta y verdadero y listo sabes que por qué exacto en eso son sinceros porque no pueden negarlo no pueden negarlo porque es verdad por eso no lo niegan nada más que después te dicen que este es el mejor y después le buscan otra vuelta pero entendieron pero la gran prueba de la verdad la tiene el judaísmo y las otras religiones no es una gran prueba esta me pareció muy importante estudiamos algo rápido miren cómo termina es verdadera pues está dicho de aquí miren el pasuc que yo voy a venir hacia ti a quien voy a venir hacia ti hacia moshe en la espesura de la nube para que escuche el pueblo al hablar yo contigo y también en ti tendrán fe para siempre que ven en el pasuc y también en ti tendrán fe para siempre que después del monte sin ahí podemos tener fe moshe para siempre y antes no cuando puedo tener fe para siempre cuando escuché que dios le hablaba del momento que dios le habla no tengo ninguna duda se desprende de este versículo que antes de este suceso no creían en moshe de una manera absoluta y persistente sino con fe que dejaba lugar a dudas y cuestionamiento está la ha muy importante para mí y el paso que trae ramban para hacer esta libroto para para ya what me parece es un paso muy importante acuérdense éxodo 19 pasos 9 hasta aquí seguimos y